Oigan, pues estoy en el cuarto de la Lozano y acabo de encontrar algo muy raro. O sea, no lo quiero ni tocar. Hasta los perros están hundeados. A ver, Lozano, necesito que me expliques qué es esto. Güey, ¿cómo que pa' qué es, pinche malpensada puerga? Pues con esto te limpias la cara, güey. Güey, es que... Ay, ya lo rompí. Güey, ya se les salió lápiz. Ah, ok, es para lavarse la cara. Ah, o sea, si sirve doble, pero... No, no, no es cierto, no es cierto. Mami, no es cierto. Dice mi mamá que si me vas a invitar a salir, tiene que ser antes de las 3. Dice mi mamá que si me vas a invitar a salir, tiene que ser antes de las 3. Pinche vieja. Mamona. ¿Eh? Sí, señora. No, sí, está bien. Sí, a las 3. Amor, nada más para avisarte que ahorita van a venir unos amigos. Voy y vengo con... ¡Sí, bebé! No, yo ni quería, no. Yo aquí me quedo así. No, ni tenía ganas de ir. Sí. ¿Qué? Sí, yo también te quiero. Ay, tan temprano. No me voy. Espera. Bebé, ¿qué crees? ¿Qué amor? Ya sé por qué la tengo chiquita. ¿Qué? No, bebé, bebé, perdón. No, no, quítate. No sé. Me echaron leche. El perrito chihuahua. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Y llega el perro grande y le hace... ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Hey, baby girl. Hey, baby girl. ¿Qué pasa? Buenas tardes. Disculpe. La calle lo masturbas, perdón. ¿Cómo? La calle lo masturbas. ¿La calle qué? Lo masturbas. ¿Por aquí le dijeron que es? Sí, por aquí. Lo masturbas. Esa mamá quemó, güey. ¡Guau, guau! 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 ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Que se callen, carajo! ¡A su puta puta madre! ¡Benditos a Dios! ¡Amén, amén!